La Seguridad Social 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 Nosotros siempre pensamos en el Estado, pensamos en los altos cargos, en los altos funcionarios, que son, a fin de cuentas, tienen su vida segura. Pero hay mucha gente que trabaja y que ha trabajado toda su vida. Yo conozco gente en el Seibo que todo lo único que ha hecho en su vida es ser recepcionista de un servidor público. Entonces, cuando esos servidores públicos terminaban, se iban para su casa, sin tener un seguro médico, eso es profundamente injusto. Lo que está solucionando ese decreto es esa situación. Claro. A lo que ya estaban y a los porvenir. Exactamente, a partir del 2010. Bueno, pues ya lo saben. Esa es una excelente noticia. Yo me quedo con Gianda. Voy a ir a una pausa. Cuando regreses, Gianda, yo quiero preguntarte. Yo ponía aquí el caso. Mira, yo era hija de un hombre viejo. Soy hija, porque mi papá no está, yo sigo siendo su hija. De un hombre viejo, mi papá. Mi papá tenía 95 años a la hora de su muerte. Es muy difícil todo el tema de los seguros médicos para las gentes mayores. Yo, desde que salió la seguridad social, me di cuenta que la única manera de tener a mi papá en un seguro era a través de la seguridad social. Y para eso yo tenía que ser empleada. Vamos a hablar con la gente también de eso. Porque hay hijos que tienen a sus padres y no saben cómo tienen que hacerlo. Le vamos a hablar de eso, pero también vamos a permitir llamadas. Vamos a la pausa y volvemos. ¡Gracias!